Bueno pues ya Francine ha regresado con nosotros y ya pues ya se fue a despedir de su familia No grabamos porque ustedes saben va que este con sus papás digamos casi no graban verdad Entonces como a él casi no le, no le gusta pues digamos mucho la cama entonces se respeta va Se respeta eso, pues ajá ellos pues ya platicaron ya se despidieron todos, toda su familia me Imagino verdad, yo no estuve ahí pero me imagino que toda su familia ya hablaron verdad Este Bueno pues Francine está segura usted, está segura porque no hay vuelta atrás dijo Ya estando allá si ya no hay más hacia para atrás Chico que ahorita vamos a ¿Sabes cuándo repetirse uno todavía? Ajá ¿Por qué allá? Ah si verdad, no yo no le estoy diciendo que ese yo le estoy diciendo lleve la mente segura Porque mala onda que a medio camino voy a empezar a decir Ay no es que es que tal vez voy a volver con Wicho todavía o que se yo no sé Pues si de repente pues uno tiene que llevar la mente decidida al 100% Ahorita todavía tenemos tiempo no se acuerde dijo Todavía tenemos tiempo para llegar Este Bueno muchachas la vamos a ir a dejar nosotros porque en primer lugar un viaje para allá Suele cariñoso Cariñoso Preguntamos por un viaje y No 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 Mucho Mucho billete hombre La verdad que ese dinero le puede servir a Francine Digamos que si ella lo pagaría pues le puede servir a Francine en el camino Entonces Vamos a hacer un viaje rápido digamos Y Entra por salida llegamos La dejamos Más que todo nos vamos a asegurar de que lleguen por allá digamos Y cuando ya llegaron Yo les voy a tomar este Un video pues a quienes la van a ir a traer también Para No sé para más seguridad para conocerlos pues digamos Porque aunque Francine ya tiene rato platicando con ellos Igual no está de más este Tener una foto de ellos verdad ya me entiendes O sea tener una foto bien bien de quien a Huatrer y así O sea que Ahí sí que ajá Para tener prueba Ah sí para estar Para estar Más seguro Ajá Vaya pues entonces yo aquí Nosotros ya nos estamos preparando Jorge lleva su máscara ahí como que a Huatrer va Pero Ve para Para el Para el aire Para el frío Ay fue la Francine me pidió un casco prestado Se me olvidó Ahorita la voy a traer Sí para el frío A ver En el casco se ve Es que se va a pedir cuando hay mucho frío Me agarra El orgullo y Hay infección Sí Francine ¿Está usted segura que no se regresa por Huichu? No Yo pregunto Porque ya saben que el amor Lo puede todo Dice la madre Bueno Entonces Que bendición O sea que si la quiere que se vaya él Pero usted no se queda pues Lo que digo Ah bueno Está bien verdad Yo nomás le preguntaba ¿Por qué? No pues ya que Tiene tu amor Pero está bien Porque Como dice ella No vayas No vayas No sé por La necesidad Exactamente Como dice Francine A ella no le hace ilusión Ir a Estados Unidos No decir Ay a Estados Unidos Te anhelo Lo que pasa es que Hay necesidad O sea Y lo que uno anhela Es un futuro mejor Y no importa si el futuro Está en Estados Unidos México El Salvador O donde sea Si está allá Tu futuro mejor Allá hay que ir ¿Me entienden? Y si está aquí Pues aquí Pero por lo que se ve Pues aquí en Guatemala No No hay un futuro mejor Y trabaja Trabaja 10 años En una finca Y solo para Hay gente Hay gente Que se ha logrado Superar Muchísima mentira Aquí en Guatemala Hay gente Que se ha logrado Superar Pero La verdad Que son contadas Yo sé que En Estados Unidos También son contadas Pero aquí Son contados Ya con Con dedos Digamos Ya voy a nombrar A quienes se superaron Yo te podría decir Ah fíjate que Aquel Como se llama Este Y aquel Solo ellos tres Que yo conozca De para allá Dicen uno Que ha trabajado Hasta A horas extras Le decía Vos Que puches Y a los ricos Están cabazos No pero igual Este Como el tijera Yo Puchita Uno ya cuando Se hace las cosas Ya se siente Uno también feliz Porque ya Puchita Logra uno Lo que Lo que uno Tanto anhelo Ah si Se siente La La felicidad O la paz Como decir La verdad No se que Sentiría uno Porque yo No lo he logrado Pero No se que Sentiría uno Cuando De repente Cuando Ya pasaron Años Y te das cuenta Que ya lograste Todo Lo que Querías Lograr Y te das cuenta Puchica Ya no Ya no hay nada Ya te quedas Así como que Ah su máquina Ya lo logré Y que queda Ahorita nomás Disfrutarlo A entender De todas maneras Este Así es Parece que van de salida También los Los de videos Chapin Si son Si es mi hermano O no Va Entonces Este Que felicidad Por Francine La verdad Que Se le va a extrañar En el canal Pero Ni modo De todas maneras Tampoco Lo vamos a detener Nosotros Porque Toma Jorge No le grabó Ahí Porque Este No le voy a hacer caso Porque Un día Trabajado Un día No comido Exactamente Entonces Aquí Lo único Que uno puede hacer Es Apoyar a Francine Y Dar las mejores vibras Más que todo Yo lo que Yo lo que Yo le estaba preguntando Que si ya está segura Que si ya lo pensó Porque cuando yo Me fui para Estados Unidos Vi que mucha gente Se arrepintió Hay gente que se arrepiente Que no Que No sé La verdad no sé Creo que La distancia Los hace Sentirse Como si Extrañados Como si No sé No sé Que le da Porque a mí No me daba A mí no me dio No sé qué decir Pero No llevaban mucho tiempo El camino Llevamos como 20 O un mes Tal vez Porque yo me hice Mucho tiempo De camino Este Y ya la gente Se estaba desanimando Un grupo Se regresó De una casa Donde estábamos Porque nos tuvieron ahí Como 20 días Encerrados Casi no nos sacaban Este Como unos 20 Tal vez Se convencieron Entre ellos De que ya no querían Y se salieron De la casa Y los Como sea No lo pueden De tener Porque tampoco Los van a obligar A estar ahí No les quedó más Que abrir las puertas Y que se fueran No me dio dinero Por gusto O sea Si saber Que le dio A la gente Dije No es que no salimos De aquí Ya llevamos Nosotros llevamos 20 y tantos días Yo llevaba 15 apenas Pero ellos ya llevaban Como 20 años Y no nos sacan Y no sé Yo ya me desesperé Y yo sin pensar Y por qué tan rápido Se regresaron Entonces viendo eso Es dinero Tiempo Desperdiciado Así que Por eso Yo le pregunto A Francine ¿Usted está segura? Y dice Que sí Entonces A esa respuesta Me agrada Si ella dijera Pues yo digo Que sí Ah como que no Esa se va a venir De regreso Como que no Entonces Ya si escuchar Que Francine Diga Yo digo Que tal vez Si entonces Nos quedamos En la frontera Esperando Cuando le dejan Regresar Porque van a ir pronto Si Pero como que Pero Acá me decía Está segura ¿Verdad? Yo sí que Solo Solo que El destino O Diosito Le diga Otra cosa ¿Verdad? Sí Porque Cuando uno No pasa Y hace varios Intentos Es porque Realmente Su destino No es estar Allá Sí Sí Porque yo vi Varios También De que A los tres Intentos No pasó Ajá No pasó Sí Es como le digo Su destino No es estar Allá Sino que acá Porque a la vez Uno Este Como le dije Yo Que Ofrece Este O sea Como me Se explicar Yo De que No pasa Uno Y sigue Terco Y terco Y terco Hasta que pasa Y a la vez Pasa uno Solo A Dios No lo quiera Morir Uno Ya Así suele pasar Ajá Exacto No es un camino De que se diga De ir para las nuevas Exacto Si Como dice Si usted Ya está Decidido En irse Pues Está Bien Como dice Que ya No se va A arrepentir Usted Allá A mediación El camino Porque Allí Si le va a costar Mayormente Usted Sol Cuando se le mide Si le entra La cabeza Digo Si entra Su cabeza No es como Estar acá Y decir Bueno Yo no me quiero Irme Estoy arrepintiendo Sí Pué Hérselo Porque A veces Para mí Está muy chiquito Ir Un cabal 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 Y el suyo Ahí está Atrás ¿Qué le quedó? Calidad Está nuevecito Sí Son muy serviciales ¿Para sí Lleva todo Su mochila? Sí Todo Lo necesario ¿Todos llevan todo? Sí ¿Lleva Sus mochiles De la moto? Sin nada Todo Lo necesario ¿Para sí Las cargas tuyas? Sí Voy a revisar Si llevo Los míos Ahí es una recarga Y ya no metí Mi tarjeta de crédito Mi DPI Mi tarjeta de crédito No lo va a pasar Luego llevas Todo lo tuyo Voy a revisar Lo mío A ver Si no me sacaron Mi DPI Todo llevas Lo necesario Un día es importante Lleva Estaba Voy a revisar Porque si en la frontera Los van a parar Sin DPI Les van a empezar A decir Ustedes son de otro lado Y Mi DPI Mi tarjeta de crédito Sí es cierto Son de Guatemala Pero Los van a querer Agüevar Y sacarles billete Porque No llevan DPI O algo así Sí Así es Bueno muchachos Saben que les digo yo Hagan una pequeña Oracióncita Por el viaje Por el viaje Nosotros para allá Porque Este No sabemos ¿Verdad? Sí Entonces ahí sí que Reúnanse ahí Tómense las manos O como se dice ¿Así ves? Sí, sí No hombre Tampoco Sepárense pues Aquí Aquí Ajá Los tres Jorge Francini Y ¿Cómo se llama? Jorge Leo Y Francini Por favor Párense Y Juntos ¿Verdad? Una pequeña oracióncita Como Para el viaje Uno no sabe Este Como está Yo sé que Francini Pues ya rezó mucho Por su viaje Para allá Pero El viaje De nosotros Para ahí Nomás También es importante Una pequeña oración Ahí Todos en silencio Como quieran Ahí sí que Por nuestro viaje Ahí para La frontera ¿Verdad? Ahí sí que pues Espero que todo Nos salga bien Y En nombre de Dios Vamos a hacer una salidita Y pues Espero Esperamos regresar Todos Sanos Y salvos Bueno Pues ya está Muchas gracias Por escucharnos Porque Si Diosito Nos escuchó Pues Digo Nos está Escuchando Pues Si yo digo Que mi tiempo Es valioso El de él La debe ser Mucho más Entonces Nos vamos Vamos